Muy buenas a todos artesanos y artesanas. Hoy voy a presentar un producto de los que me encantan a mí. Es un producto totalmente artesano, de los que llevan muchos años, siglos, con nosotros en España y de los que nunca se ha perdido la tradición. Esta es la famosa navaja de taramundi. Así que sin más rodeos, damos comienzo al vídeo. ¡Gracias! 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 Muy buenas. Pues nada, sin más rodeos, vamos a comienzo ya a la presentación de la navaja. Para empezar, debemos mencionar que esta navaja procede de taramundi. Taramundi es un pueblo de la Sierra de Asturias, limítrofe con la provincia de Lugo, de unos 600 habitantes, con una larguísima tradición navajera. Unas navajas tradicionales, con un pequeño tamaño, muy buen acabado, un uso de unas maderas nobles, con lo cual da un toque de calidad y distinción a este tipo de navajas. Este tipo de navaja, o esta navaja en concreto, es de la firma F.V. Taramundi. F.V. responde a las iniciales de Francisco Vega. Fue un artesano que creaba, diseñaba muebles, pero por problemas de salud tuvo que dejarlo. Y a través de cursos y del interés del propio Francisco, se involucró poco a poco en la creación de navajas, hasta llegar a un tipo de navajas de una grandísima calidad. Francisco, junto a su mujer, tienen un pequeño taller de artesanía en Taramundi y una tienda. La tienda se llama El Telar de Susana. Susana es su mujer. Vamos a dividir la navaja en tres partes, en mango, virola y hoja, y vamos a ir poco a poco diciendo sus cualidades. Empezaremos por la hoja. Bueno, hoja y virola son de acero, 4-20 se llama, de una excepcional calidad, muy robusta, muy buena, con un grandísimo afilado. Su hoja, esta hoja en concreto, trabaja dos tipos de hojas. Una en hoja de punta vuelta, que es esta, con una curvatura hacia arriba, pero también trabaja de hoja de punta recta, que sería como acabado un triángulo. Los dos están en acero, de una buena terminación y buen acabado. Usan acero 4-20, aunque a veces usan acero carbono, pero ya más por encargo. Y el mango, este mango es de BOG, es un mango de BOG, quemado, grabado por láser, con una grabación en quemado, simplemente, con un muy bonito acabado, muy suave al tacto, muy cómodo de agarrar, pero también usan otro tipo de mangoes, de roble, de brezo, con incrustaciones, con laminados, etc. Pero tradicionalmente son el BOG y el brezo. Dos maderas muy buenas, muy cómodas y muy sufridas, pues este tipo de usos que se le va a dar y que tiene un excelente acabado. En el taller, pues es un taller pequeñito, trabaja Francisco Vega y otro empleado, pero excepcionalmente trabaja otro, un tercero, en época de mayor demanda. Su principal punto de venta es el Celar de Susana, que es una tienda pequeñita de Taramundi, aunque poco a poco se está involucrando en el uso de Internet, entonces os dejaré en los comentarios el enlace para que podáis. El enlace se llama navajasfvtaramundi.es, os lo dejaré para que podáis observar. Otros productos que tienen también son cuchillo de mesa o cuchillo patatero. Normalmente usan un BOG de un color oscuro, pero su principal punto fuerte de venta son las navajas. Las navajas pueden andar entre 14 euros y 75 según las más caras, ya con ciertas incrustaciones, con cierto acero, incluso hechas hasta de ciervo, pero entre 14 y 75 va a estar todo, con una grandísima variedad. Esta navaja, con un acero 420, con su virola de acero también, con su madera de BOG, sus grabados con el nombre, con el nombre grabado también, ronda los 19, 50 o 20 euros. Es una navaja muy cómoda, tengo que decir que la he probado con manzanas, con, bueno, para cortar el bocadillo incluso, algún chorizo, demás. Y es más, he traído una muestra para que veáis. Tengo un pimiento, bueno, dos otanizas, básicamente. O sea, para que veáis, no estoy haciendo casi nada de fuerza, y es que corta con una precisión que puede hacer unos gajos súper mega finos. O sea, esto, nada, o sea, que no estoy presionando nada. Tiene un afilado tan bueno, y una hoja tan fina, y a la vez tan robusta, que resulta súper cómodo y súper fácil cortar. Además, un simple lavado, o un simple limpiado. Y ala, al bolsillo, como podéis ver, una navaja que me cabe perfectamente en la mano, para el bolsillo. No estorba, muy cómoda, muy fácil de limpiar, la madera resiste muchísimo, el acero es increíble. Y nada, sin más rodeos, os dejaré toda la información, o en los comentarios, su página web, sus nombres, para que podáis acceder al número de teléfono. Tengo que decir que Susana y Francisco venden también en ciertas tiendas de Asturias, de Galicia o León, pero que poco a poco, a través de Internet, están comercializando en toda España. Quiero destacar este producto, porque, como ya sabéis, en este canal, me gustan los productos artesanos, hechos a mano, productos que tienen una tradición, y que tienen un valor excepcional. Pues bien, ¿por qué elegí este producto y no otro? Porque, como ya comenté, Francisco Vega, un hombre que siempre se dedica a la carpintería, que lo ha pasado mal, porque los problemas de salud, cuando lo tienes en un trabajo, es muy difícil llevarlo a cabo, y tener que empezar de cero, reciclando así, y que le gustaba además esto, hasta que, poco a poco, fue consiguiendo su pequeño taller, pudiendo contratar incluso a un empleado, y llegar a conseguir ciertas navajas con una calidad muy buena. Así que, nada, me despido, con mi FV Taramundi, una navaja increíblemente buena, cómoda, robusta, a buen precio, y para toda la vida. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, artesanos!